Saludo mi gente, le habla su amigo el sembrador. Le quiero mostrar un poderosísimo fertilizante orgánico el cual ayuda a que nuestras plantas cumplan con su ciclo de desarrollo desde el crecimiento, floración y producción. Este fertilizante es la melaza de caña, la cual tiene minerales como el potasio, calcio, hierro, magnesio y el cobre. ¿Cómo se utiliza la melaza para aplicársela en el cultivo? Bueno, por cada litro de agua aplicamos 10 mililitros de melaza. 10 mililitros vienen siendo una cucharada por cada litro de agua. Entonces, la melaza mejora la propiedad del suelo, favorece la actividad microbiana, facilitando la disponibilidad de nutrientes, aumenta la fertilidad del suelo. Cuando usted aplica melaza, usted va a tener planta más verde, más vigorosa, con mejores tallos, mejores hojas, una mejor floración y una mejor producción, porque esta trabaja fertilizando el suelo y poniendo los minerales del suelo disponible para que la planta los puedan absorber mucho mejor. Entonces, otras funciones que tiene la melaza en el suelo es mejora el procesamiento de la materia orgánica del suelo. También es una reserva de nutrientes y de energía para la planta. Hace que la fotosíntesis en las plantas, la fotosíntesis viene siendo el desarrollo que tiene en la planta, la evolución. La melaza hace que la planta tenga una mejor evolución. También esta mejora lo que es el crecimiento, el desarrollo de la planta. Si su planta no se desarrolla bien, no tiene un crecimiento como usted lo espera, hay muchas plantas que se quedan pequeñas por largo tiempo, es importante aplicarla. También disminuye, la melaza disminuye ligeramente lo que es el pH en el suelo. Si tenemos un pH, acuérdense que el pH del suelo tiene un rango del 0 al 14. La mayoría de plantas prosperan cuando el pH está entre 6,5 a 7. Si el pH está más alto de ahí, pues tenemos un suelo alcalino y si lo tenemos más bajo, tenemos un suelo ácido. Entonces las dos formas, un suelo alcalino, pues un suelo que está bloqueado para que la planta pueda absorber los nutrientes y un suelo ácido también. Entonces tenemos que tener un pH entre 6,5 a 7 para que la planta pueda absorber mejor los nutrientes. Entonces la melaza hace que el pH esté adecuado para que la planta pueda recibir los minerales que el suelo le provee. Yo lo estoy aplicando de forma folial porque la planta absorbe los minerales a través de las hojas y también porque la melaza tiene un olor muy fuerte. Entonces hay algunos insectos que son chupadores y masticadores que la melaza lo aleja por su olor tan fuerte que tiene. Por eso lo estoy aplicando de forma folial. Pero también más adelante les voy a mostrar las aplicaciones que yo le hago a mis plantas en forma de drench. En forma folial es cuando usted se lo aplica así con un pulverizador o como lo estoy haciendo ahora. En forma de drench es cuando usted se lo aplica en el tronco. Entonces de las dos formas lo podemos nosotros realizar. Ustedes pueden ver cómo están estas plantas hermosas cargadas de frutos. Miren, aquí está la forma de drench. Yo se lo aplico en el suelo. ¿Cada qué tiempo se lo podemos aplicar? Bueno, esto lo podemos hacer una vez por mes. Una vez por mes o cada 15 días. Si tenemos las oportunidades de hacerlo, pues lo hacemos. Muchas personas me preguntan que a dónde podemos conseguir la melaza. Bueno, la melaza en mi país, República Dominicana, usted la consigue en cualquier lugar. Vamos a decir en los supermercados, en las agro veterinarias. Se consiguen. Hay otros países que es un poco más difícil, vamos a decir. Pero regularmente las personas que tienen ganado como vaca utilizan mucho la melaza. O sea, donde venden alimento para vaca se puede conseguir. Y con un litro de melaza, pues uno puede fertilizar bastante planta. Y más si tenemos planta en maceta, pues nos rinde. Esas personas que tienen hortaliza también les funciona bastante bien. Que tienen huelto a todos los tipos de planta, se le puede aplicar la melaza. Yo se la aplico a todos mis frutales y me funciona de una manera excelente. Aquí pueden ver que tengo limonero, tengo arbolito de guayaba, en maceta. A todos estos arbolitos yo le aplico la melaza y me funciona de una forma excelente. Como pueden ver ahí. Míralo ahí. Se ve un poco oscuro aquí porque está nublado. Y ya yo lo estoy haciendo en hora de la tarde. La hora de la tarde es la mejor para aplicar los fertilizantes orgánicos en el suelo. ¿Por qué la hora de la tarde? Porque ahí mismo entra la noche y el rocío de la noche hace que la planta puedan absorber mejor los nutrientes. Aquí pueden ver este arbolito pequeñito de naranja, como se ve. Míralo ahí. Mire este de mandarina que está en plena floración. Le muestro esto. Aquí yo tengo también pomelo, tengo higos. Míralo ahí. Una planta de higo. A todos estos frutales. Fresa. Tenemos la fresa aquí. También a la fresa le aplicamos. Un litro de agua. Se lo podemos aplicar a dos o a tres plantas de esta. Pero si ya usted tiene una planta adulta de tres años. Es importante que le apliquemos por lo menos unos siete o ocho litros de agua. Pues muchas gracias mi gente. Y bendiciones para todos.